¡Gracias! Ahí nació el lengón, después del lengón viene un héroe que se llama el changüí, también la formación grupacional del changüí, es decir, el grupo de changüí es bongó, maraca, el cuiro, también se hace como un fruto del árbol del cotumbo que es diferente. Pero hay varias, hay diferentes variedades también, baja la redundancia del árbol, él es el que lleva como el aire dentro del género y amada, la agrupación, un instrumento de percusión menor de sonoridad brillante también. Aquí lo quiero ver en el lengón, y el changüí viene siendo así, el changüí, perdón. La diferencia del lengón es que es cadencioso, es todo pausado, el changüí es un poquito más agresivo, lleva mucha más síncopa, en el patrón rítmico del 3 todavía no se ha incorporado la clave, y va más o menos hace así. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 normal, sucede en todos lados hubo una gran emigración hacia la ciudad de La Habana desde las provincias orientales y como toda emigración trajeron con ellos tanto su cultura culinaria como su cultura musical, etc. y en ellos, con ellos vino como a partir de los años 20 del siglo XX el son cubano que se llamaba, son, bueno que se llama son oriental en esta imagen que les estoy proyectando desde ahorita tenemos al sexteto habanero, sexteto sexteto seis habanero, sexteto boloña, sexteto de occidente ya en La Habana se empezaron a conformar los sextetos el primer sexteto que grabó con la La Habana se ha visto en el 1924 fue el sexteto habanero es decir a partir de los años 30 del siglo XX ya el son empezó a coger carácter internacional ya en casi los países latinos todos nosotros ya se empezó a escuchar la influencia del son y en algunas ciudades de Estados Unidos donde primaba la hispanidad es decir donde primaba el idioma nuestro ya también se empezó a escuchar a la vez que el BCA pintor grabó el sexteto habanero pues se empezó a poner más se volvió más internacional el son cubano y aquí les traigo que pude conseguir un video del sexteto habanero pero ya no como sexteto sino como sexteto porque fue una transición bastante rápida de los sextetos a los sextetos que la diferencia es que le incorporaron la trompeta de aquí fíjense como van creciendo los conjuntos musicales de la formación de Changuí de Mengón ya estamos en los sextetos ahorita vamos a hablar de los tríos pero quiero que disfruten al sexteto habanero y ya se incorporó otro instrumento musical de ejecución es la campana que entra a un nuevo valor importante en el último cuando el cantante empieza a improvisar es el instrumento que da la fuerza al último para ser que el bailador salga los sal del son cubano el patrón rítmico de la guitarra en el son es todos la conocen pero se lo voy a decir es un instrumento una caja de resonancia de madera con forma de guitarra como para que los probadores se inspiraran más con seis cuerdas que esta cita una da una más independiente mi, si, sol, re, la, mi la famosa guitarra de los boleros la famosa guitarra que acompañó a los juglares a los cantadores no solamente en Cuba sino aquí porque el primer vallenato era con guitarra los primeros vallenatos de aquí eran con guitarra todo el mundo conoce la droga hasta de Pablo Milanés y de Rodríguez que eso es más contemporáneo pero había un personaje en la misma época en los años 20 que para hablar de la música cubana hay que mencionarlo a él se llamó Miguel Matamoros si no lo menciono no puedo hablar de la música cubana por la influencia vaya por la importancia artística que tiene como gran compositor e instrumentista le dije que había habido una emigración hacia La Habana de la región oriental pero no se fue todo el mundo y allá quedó un mular un cantante Miguel Matamoros mular muy bien parecido mujeriego palandero el 5 de mayo de 1925 el señor Matamoros tenía que ir a hacer una fiesta me invitaron a tocar alguna fiesta y tuvo la brillante idea de invitar a Rafael Cueto guitarrista también amigo de él Rafael Cueto conocía a su vez un cantante que se llamó Ciro Rodríguez y ese día dijo voy a presentarle a Ciro a Miguel Matamoros y lo llevó a la rumba y fue la primera vez que tocaron Ciro Cueto y Miguel que posteriormente se llamó el trío Matamoros cuenta la historia por ellos mismos que el primer tema que ellos cantaron fue un bolero que se llamó Reclamo Místico que se lo hizo se lo compuso Miguel Matamoros a su novia de aquel tiempo que se llamaba Mercedes yo pude conseguirme un video para que ustedes lo disfruten el audio no es muy bueno pero me parece que es una una joya musical dentro de la música cubana grabado en esa época bien un poco de años atrás y quisiera que lo disfrutara a nivel internacional quien no conoce esto que hace así mamá yo quiero saber de donde son los cantantes que los encuentro cantantes y los quiero conocer y sus probas fascinantes que me las quiero a ver son de las lomas cantan el piano son de las lomas cantan el piano sino de las lomas sin señor rico y esto que dice así antes me has dejado y me has dejado me has dejado y me has dejado y me has dejado y me has dejado y me has dejado Pero ya aprovechando que viene el día de Ochoa, chicos, ¿por qué no nos disfrutamos el día de Ochoa con este tema de Miguel Matamoros? ¡Lágrimas negras! Importantísima dentro de nuestra música el señor Francisco Revilado con Pai Segundo, que tiene una guitarra igual que esta. La diferencia, que como ustedes saben que el 3, que es este, tiene tres pares de cuerdas, pero aquí en la octava, en la tercera cuerda, él tiene las cuerdas a octavas. Es decir, tiene un sol grave y un sol agudo. Bueno, ellos a este instrumento le han llamado el armónico. No es más que esta guitarra, a la cual le ponen una octava en la tercera cuerda, ¿crees que la guitarra de él tiene siete cuerdas? ¿Quieres seguir o continuar? Dígame, con gusto. Es que tiene el octavo en la tercera cuerda, en el sol. Te decía que era de acero. Porque esos guitarristas de esa época, todavía el nylon no había llegado a la isla. Las cuerdas de nylon. Mi maestro, que se llama Octavio Sánchez Guzmán, conocido como Cotán, grabó un CD, ¿la qué me preguntaste? Con Pablo Milanes, que se llamó Años Tres, lo grabó mi maestro de guitarra, que se llama Cotán, el Albino y Pablo Milanes. Y ellos, por gusto propio, o por costumbre de la época en que ellos empezaron a tocar el instrumento, usaban cuerdas de acero. Digo, porque a mí me costaba el trabajo de tocar la guitarra, hermano. Yo quiero empezar por hablar de una variante dentro del son, que para mí tiene relevancia, que es el pregón. Recuérdense que, cuando empezamos a hablar, dijimos que de la región oriental, que no, la migración y tal. El pregón no es más que las canciones que tenían en su texto, pues la manera en que los vendedores ambulantes de esa época, pregonaban sus productos por la calle para venderlos, como pregón es conocido, no sé si han oído hablar del banquilero, que el pregón es más lindo, se escucha del banquilero, mamá, del banquilero. Y el más conocido para mí, o uno de los más conocidos, este que dice así. La palpita. Baila. Maní. Cance de novia, cuente, salgo en mí, cinco minutos, mucho de maní. Baila. Dice así. Oiga, me quería decir, yo le voy a presentar otro video de un regón, pero voy a aprovechar aquí para presentar otro género musical en el mismo video, que es la huaracha. ¿Cuál es la diferencia entre la huaracha y el sol? Hasta ahora hemos visto la cadencia con la que empezamos el nengón un poquito más lento, el changui un poquito más agresivo. El sol más o menos se mantiene en el mismo aire, bien sabroso. La huaracha es mucho más adelante. Es la diferencia entre uno y el otro. El tiempo musical, el tiempo, el beat, es mucho más adelante que el sol. Nosotros hablamos de huaracha sin hablar de una señora que se llamó Celia Cruz, la huarachera de Cuba, porque tiene otro personaje artístico con gran relevancia dentro de nuestra música. Fue uno de los artistas que más internacionales hizo el género musical. Y aquí les traigo a la huarachera de Cuba como un pregón. ¡Tanamelo aquí! ...hasta donde se lo llevé. Eso, si no, ahora vamos a las agrupaciones típicas de Cuba. ¿Cómo fueron creciendo? Vimos el trío Matamoros, vimos los grupos de Mengón, los grupos de Changuín. Vimos el trío Matamoros, vimos los estetos. Sí, que todavía no habían incorporado la rompeta. Después los estetos, que fue el esteto habanero que vimos. Y ahora vemos la sonora. Ya en la sonora se introduce el piano, se introduce una conga. Una característica particular de la sonora matancera es que el director es el guitarrista. Todavía mantiene la guitarra, que ni se escucha, pero todavía la mantiene de los conjuntos de las agrupaciones anteriores. Y ellos tenían un timbalito, pero en realidad las sonoras típicas de Cuba tienen una conga. Entonces, de aquí vimos cómo van creciendo las agrupaciones. Llegamos a la sonora y pasamos a los conjuntos. No se puede hablar de conjuntos cubanos si no se menciona al tercero más grande que ha dado la isla, el cielo maravilloso del señor Arsenio Rodríguez. Claro, hay un poco de terceros reconocidos, porque el primero que salió, uno de los primeros que salió a la luz pública así desde Mengón, se llamó Neneman Fugaz, un tercero nacido en Cuba, pero de origen haitiano. Sus padres eran haitianos en la región oriental. Todavía nosotros tenemos increíblemente emigraciones de Haití hacia Cuba. Y entran por el oriente. Entonces, Arsenio Rodríguez es un personaje súper particular, porque no solamente introdujo las congas, ya no era una conga, sino dos. En el año 2002, creció la cuerda de las trompetas hasta tres, cuatro trompetas. Y él fue el inspirador y pionero en la conformación de los conjuntos. Y los dio a conocer hasta en la ciudad de Nueva York. Hay muchas cosas de la salsa que tienen influencia del señor Arsenio. Busqué en internet, no pude encontrar un video auténtico de él, tocando con su banda. Pero dentro de la formación musical, que tenía Arsenio Rodríguez, tenía un personaje que se llamó Rubén González, pianista. ¿Sí? Que fue el primer pianista que tuvo Arsenio Rodríguez, y después Lili Martínez. En la trompeta, Arsenio Rodríguez tenía dos personajes, también súper importantes dentro de nuestra música y la formación de los conjuntos, que era Félix Chabotín y el señor Chocolate Armenteros, cuyos dos músicos, posteriormente cada uno hizo su agrupación. No se puede hablar de conjuntos en Cuba sin mencionar a otra gran agrupación cubana, que es la buqueta Casino de la Playa. ¿Sí? Y ya más contemporáneo con nosotros, que a lo mejor muchos han escuchado su música, tenemos... Él se llamó primero... Alberto Álvarez y su son, y primero el tubo son 14, con temas... Quiero ir a vallamos de noche, a pasear por el parque. Eso es de Alberto Álvarez. Pero ¿está cómo así les conseguí? Un video del conjunto Chapotín. Con este video quiero que hagan una comparación de lo que es la guaracha, el aire que se tocaba la guaracha, al aire, que suena el son. Y por favor, papi, ponme el conjunto Chapotín ahí mismo.